La ceremonia de suscripción del protocolo de cooperación entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Sistema de las Naciones Unidas preside el Ministro de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay Su Excelencia Don Luis Alberto Castiglioni Soria quien suscribirá junto con la señora Regina Castillo coordinadora residente ad interim de las Naciones Unidas Se destaca la presencia de Su Excelencia el Embajador Bernardino Hugo Zaguer Caballero Vice Ministro de Relaciones Exteriores El Capitán Material Bélico Cristian Franco Subteniente Aviación Justicia Militar Yamini Toñanes Representante de la Dirección General de Material Bélico Imabel Señores directores generales y directores, señoras, señores El protocolo de cooperación con el Fondo Fiduciario de Contribuciones Voluntarias del Tratado de Comercio de Armas contempla una cooperación no reembolsable por la cual el citado fondo a través del Centro Regional de las Naciones Unidas y el Caribe llevará a cabo a nuestro país actividades de capacitación sobre temas referentes al Tratado de Comercio de Armas y su correcta implementación en las legislaciones de los países que son parte Este tratado multilateral tiene como propósito mejorar la regulación del comercio internacional de armas convencionales y combatir su tráfico ilícito y las implevencias que su universización e implementación conllevan para la comunidad internacional Asimismo, representa una herramienta útil para prevenir los conflictos y la violencia armada así como violaciones del derecho internacional y del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos Seguidamente será la firma del documento por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay Su Excelencia, don Luis Alberto Castillón, Ministro de Relaciones Exteriores por las Naciones Unidas la señora Regina Castillo, Coordinadora Residente a Inter Ahora, el intercambio de los documentos Se dan ahora las palabras de su Excelencia el señor Ministro de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay don Luis Alberto Castillón y Zoya Muy buenos días nuevamente a todos Señora Presidente Interina Señores viceministros, señores directores generales, señores directores visitantes ilustres representantes de las Fuerzas Armadas de la Nación Este es mi primer documento internacional que firmo en nombre de la República del Paraguay y tiene relación con un eje que el señor Presidente de la República ha establecido durante el tiempo que le cupo llegar a la ciudadanía y luego de tener el voto soberano y de hacerse cargo del gobierno también en nombre ya del Paraguay y de hacer saber a todos sus colegas que iba a ser objeto de especial interés la lucha contra el crimen transnacional y todos los delitos con exceso Este acuerdo va a fortalecer las capacidades que el Paraguay tiene para combatir el tráfico ilícito de las armas Va a asegurarnos mayores recursos mayor capacidad de nuestra gente para que mejoremos la institucionalidad en ese campo y de esa manera podamos combatir este flagelo Es de conocimiento público que está lamentablemente en esta área de la región existe tráfico de armas ilegal de armas que alimenta a las mafias del crimen transnacional Digo lamentablemente porque realmente es preocupación de nuestras autoridades y es también preocupación estoy convencido de las autoridades de los países hermanos que sufrimos este flagelo Cada evento y cada acto que nos ayude a fortalecer nuestras capacidades es un evento que va a hacer de que este flagelo vaya disminuyendo en su intensidad Estoy convencido que esta firma de acuerdo con las Naciones Unidas a través de su residencia aquí nos va a ayudar muchísimo y esto también quiero que sea la oportunidad en volver a ratificar lo que el presidente ya manifestó en todas las oportunidades estamos decididos a trabajar incansablemente para combatir al crimen transnacional todos sus delitos con eso esto que hoy estamos haciendo nos va a ayudar a hacerlo así que muchísimas gracias por favor hágale llegar en nombre del gobierno a la señora residente y también a las autoridades de las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por esta cooperación va a ser bien utilizado en favor de la gente de todos quienes apostamos a convivir en la legalidad en un ambiente de paz y tranquilidad así que muchísimas gracias ahora las palabras de la señora Regina Castillo coordinadora residente adintering de las Naciones Unidas muchísimas gracias yo les he preparado unas palabras el excelentísimo señor ministro de Relaciones Exteriores Luis Alberto Castiglioni el viceministro de Relaciones Exteriores embajador Hugo Sanguiner Caballero funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores colegas de las Naciones Unidas amigos de la prensa amigos todos como coordinadora residente en funciones de la organización de las Naciones Unidas en Paraguay deseo agradecer esta invitación para participar en este acto de suscripción del acuerdo entre el gobierno paraguayo y la oficina de asuntos de desarme de las Naciones Unidas que tiene como objetivo desarrollar actividades conjuntas sobre todo en el área de capacitación de personal en el marco del tratado sobre el comercio internacional de armas recordemos que el tratado sobre el comercio de armas entró en vigor el 24 de diciembre del 2014 y ha sido firmado por 130 estados 95 de los cuales ya son parte y que ya ha sido firmado por Paraguay ratificado por Paraguay y regula el comercio internacional de armas convencionales desde armas pequeñas hasta buques de guerra cabe resaltar su excelencia la importancia del tratado sobre el comercio de armas recordando algunos de sus objetivos principales especialmente el de establecer normas estrictas tanto a nivel internacional como a nivel nacional para prevenir el tráfico ilícito de armas y sobre todo prevenir el sufrimiento humano como reza el tratado la gran mayoría de las personas afectadas por conflictos armados son civiles entre ellos la mayoría niños niñas mujeres adolescentes hace poco murió el secretario general de las naciones unidas el señor Kofi Annan y mi ex jefe por 5 años en Nueva York y el señor Annan decía que solo Dios tuvo el privilegio de hacer la tierra en 7 días y hacerlo solo completamente solo sin embargo nosotros en nuestro caso tenemos que trabajar juntos entidades del estado sector privado sociedad civil organizaciones de las naciones unidas para incrementar la seguridad de las personas recordemos que la seguridad es un pilar fundamental para el desarrollo de los derechos sin seguridad realmente no hay derechos el derecho a la libertad a la salud a la educación quisiera felicitar al gobierno paraguayo por comprometer recursos financieros y sobre todo recursos humanos para la capacitación de su personal a fin de prevenir el comercio ilícito de armas no podemos escatimar la importancia de contar con personal calificado que pueda afrontar el tremendo desafío que implica el desvío de armas cuyas redes cada día son más sofisticadas y operan a través de fronteras porosas muchas gracias excelencia por la oportunidad de colaborar con el gobierno paraguayo como naciones unidas muchas gracias 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 aplausos aplausos gracias 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 gracias